Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mirad lo que tengo por aquí. He ido esta tarde a buscarla y pues no quiero esperar más. Estoy ahora mismo rodeada de niños. ¡Hola! Y están tan contentos como yo y tan emocionados, pues queremos abrir la placa ahora mismo y quiero hacerlo también en compañía de todos ustedes. Así que, ¡vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bonito! ¡Para qué hermosa! ¡Qué hermosa! Está súper, súper linda. Esto es un espejo. La lámpara, las luces con las que estoy grabando ahora mismo. Lo vamos a poner en mi estantería. Está súper bonita. 100.000 suscriptores. YouTube pesa un poquito. ¿Pesa bien? ¡Uy! Tiene para colgarla. Está súper, súper bonita. Vamos a... ¿Quieres sujetarlo? ¿Quieres sujetarlo? Ahora te lo doy. Bueno, voy a dejar a que las niñas la miren, la toquen y luego la voy a poner en la estantería. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo pegué! Bueno chicos, la placa ya la he colocado aquí en la estantería. Esto es provisional porque quiero colgarla mejor en la pared. Quiero aprovechar de agradecer nuevamente a todos ustedes por haber hecho esto posible. Un abrazo, un beso gigante a todos y nos vemos en el próximo video.